Bueno, buenas tardes a todos y todas las presentes. Damos inicio a la audiencia número 12 del 180 periodo de sesiones. Esta audiencia es para hacer seguimiento a la medida cautelar 5115 a favor del pueblo indígena guayú asentado en el departamento de La Guajira, en Colombia. La audiencia la ha solicitado la Comisión Interamericana de Oficio. El objetivo es poder hacer seguimiento a la misma, poder obtener mayor información y luego ver si podemos determinar una hoja de ruta para avanzar en el cumplimiento de la misma. En el día de hoy me acompaña Moni Usovento Nurrejola, relatora para Colombia y además relatora de pueblos indígenas. Y me acompañan en esta audiencia el comisionado Joel Hernández, relator de Personas Defensoras de Derechos Humanos, la comisionada Margaret May McCauley, relatora para mujeres y también para personas afrodescendientes, el relator Estuardo Ralón, relator para Personas Privas de Libertad, entre otros, tanto el comisionado Hernández como el comisionado Ralón. Además me acompañaron a la visita de trabajo que hicimos a Colombia recientemente. Asimismo me acompaña la Secretaria Ejecutiva Tania Renó y también la Coordinadora de Cautelares, Fernanda Dos Sánchez, quien también está siendo acompañada por todo su equipo. Está también la relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz. Así que hay un buen equipo de parte de la comisión para poder acompañarles en esta audiencia sobre la medida cautelar. También quiero comentarles que en la pantalla, abajo, a mano derecha, hay un dibujo de un mundito para quienes requieran interpretación. Quiero señalar, cierto, que la comisionada Margaret May McCauley habla en inglés, por lo tanto es muy importante para quienes necesiten esa interpretación, aprieten el botón y eligen el idioma para el cual quieren ser traducidos. Por otra parte, también tenemos transcripción por escrito para las personas que tengan dificultad auditiva. Les comento asimismo que esta audiencia está siendo transmitida en vivo en la página Facebook de la Comisión Interamericana, como también en la cuenta de Twitter de la comisión. Les pediría, por favor, precisamente para que todas y todas podamos hablar, que podamos hacer uso adecuado del tiempo. En ese sentido, en la pantalla además van a ver un reloj, que a medida que vayan haciendo uso de la palabra, el reloj empieza a correr, y en todo caso, cuando se acabe el tiempo, yo les tendré que interrumpir. En primer lugar, les voy a dar la palabra a los representantes de los beneficiarios y a los beneficiarios que veo que también están presentes, así que también les doy la bienvenida. Posteriormente, tendrán 30 minutos, posteriormente el Estado va a tener otros 30 minutos para poder hacer su presentación. Luego la comisión hará preguntas que surjan de las presentaciones respectivas, para posteriormente, según el tiempo que nos quede, ustedes puedan responder aquellas preguntas o si no, mandar la información por escrito. Entonces, sin más, le doy en primer lugar la palabra a los beneficiarios y sus representantes por 15 minutos. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos, señora Presidenta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora de los Derechos de los Pueblos Indígenas, doctora Antonia Urrejola, señoras y señores comisionados y representantes del Estado colombiano. Los saludamos desde el territorio huayú en compañía de las autoridades indígenas que nos acompañan hoy en el resguardo de la Media Alta Guajira. Soy Javier Rojas Uriana, líder indígena huayú, defensor de derechos humanos y represento a la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas, Xipía Huayú. Tengo el agrado de presentar a mis compañeros de delegación, la abogada doctora Carolina Sáchica Moreno y el abogado doctor Ignacio Álvarez. Como antecedente quiero recordar que en diciembre de 2015 esa Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares en favor de la niñez y adolescencia huayú, siendo posteriormente ampliadas a las mujeres gestantes y lactantes, así como a las personas mayores de nuestra comunidad indígena. Fue solicitado al gobierno colombiano garantizar el derecho a la vida, integridad personal de los beneficiarios y adoptar medidas encaminadas a garantizar el acceso a agua potable, alimentación y servicio de salud en cantidad y calidad suficiente, atendiendo un enfoque integral y culturalmente adecuado. Estas medidas debían concertarse con los beneficiarios y sus representantes. Y hoy en representación de mi comunidad, quiero manifestar mi gratitud por este espacio convocado por la misma comisión y reiteramos el pedido que propende por la protección de nuestros derechos humanos. Los derechos de un pueblo indígena que fruto del abandono estatal lleva años enterrando sus muertos, particularmente a nuestros niños y niñas, por una causa evitable como lo es la desnutrición, por escasez de alimentos, falta de suministro permanente de agua potable y deficiente atención de salud, entre otros factores. En este punto quiero recordar las palabras del ex relator de la ONU para la alimentación, Jen Sinclair. Un niño que muere de hambre, muere asesinado. Señores comisionados y señoras comisionadas, nos están exterminando física y culturalmente con un arma letal y silenciosa, el hambre y la sed. La crisis humanitaria de nuestro pueblo huayú se ha mantenido durante todos estos años, con resultados lamentables en la vida e integridad personal de sus integrantes y se ha agravado con la llegada de la pandemia por la rápida propagación a lo largo y ancho de nuestro territorio. Todo esto llevando a nuestro pueblo a un exterminio físico y cultural. Por ejemplo, frente a las medidas de bioseguridad, conviene mencionar que si en las comunidades no tenemos agua potable para el consumo, ni qué pensar en la posibilidad de tener agua para el lavado de manos. Frente a la situación de pobreza, el Censo Poblacional DANE de 2018 arrejó cifras como soporte de la crisis que vive nuestro pueblo huayú, el municipio de Uribia, el que mayor población indígena tiene, con una pobreza multidimensional superior al 92%. Manaure con una cifra del 86%, Rivacha con otra cifra del 45% y Maicao con otra cifra del 60%. Lo anterior muestra el panorama real de la crítica situación que vive nuestro pueblo huayú. El incumplimiento de las medidas cautelares de esa honorable comisión evidencia la indolencia del gobierno frente a la situación que vive nuestro pueblo huayú y nos sume en la crisis. Es preciso señalar que si bien las medidas cautelares deben impactar y proteger a los respectivos beneficiarios, lo que debería ocurrir solo por mandato constitucional, aún existiendo esta decisión de la Comisión Interamericana, este llamado es pasado de agache. Así, la comunidad que represento Chipiahuayú en calidad de solicitante de las medidas cautelares se manifiesta hoy respecto del seguimiento realizado frente a los beneficiarios que conforman nuestra comunidad, conformada por más de 100.000 personas. Primero, los adultos y adultas mayores no han sido atendidos ni incluidos en un plan de protección. Es más, el gobierno no se pronuncia frente a ellos en sus informes. Es una población invisible a quien no se ha garantizado su derecho a la vida e integridad personal. Los niños, niñas, adolescentes y mujeres lactantes y gestantes, tampoco se ha garantizado su derecho a la vida e integridad personal. Y al igual que los adultos y adultas mayores, no tienen agua ni alimentación en cantidad y calidad suficiente. No tienen acceso a un servicio de salud eficiente. Por otro lado, tal será la vulneración sin precedentes, señores comisionados y comisionadas, de derechos humanos de nuestra comunidad huayú, que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional mediante sentencia 302 de 2017. En la última audiencia pública de seguimiento al cumplimiento de la sentencia, el defensor del pueblo reportó la muerte de 17 menores por denuncia, en lo que va corrido del presente año. Rechazando esta situación, conviene aclarar que esta cifra no incluye el respectivo subregistro propio de la falta de información sobre la totalidad de la población indígena. La crisis humanitaria objeto del informe 2014 de la Defensoría del Pueblo y sus características coinciden con los distintos informes realizados desde entonces en cuanto a la vulneración de derechos humanos de la comunidad huayú. Y como ya fue mencionado, el 4 de junio del presente año, en la audiencia pública, el defensor destacó no solo las muertes de los menores en este año, sino que informó frente a la denutrición que se ha duplicado en los últimos años. Es decir, señores comisionados y señoras comisionadas, que la situación ha empeorado. Uno de los obstáculos para la implementación de las medidas tiene que ver con el desorden institucional de las entidades encargadas y su falta de articulación en las políticas públicas, así como el desconocimiento del gobierno en todo su conjunto sobre nuestra población huayú. Esto sin tener en cuenta el incremento real de la población con la llegada de los huayú que vivían en Venezuela y cruzaron la frontera por la crisis del vecino país. Las entidades del Estado trabajan como ruedas sueltas. Cada una de manera particular hace acuerdos con grupos de autoridades indígenas y se toma como cumplimiento de la sentencia 30302 de 2017. Ya no, ni siquiera las medidas cautelares. No obstante, pareciera que el mayor interés fuera preparar informes que normalmente reportan lo mismo con distintas cifras sin que realmente importe la vida de los beneficiarios. Lo mismo ocurre con el gobierno regional. Otro de los obstáculos es que el gobierno nacional ha fijado políticas públicas y soluciones a los problemas de agua potable, falta de alimento y salud desde su visión, sin tener en cuenta las particularidades del territorio. Ejemplo de ello es la inversión en pilas públicas que se viene presentando como la panacea para la implementación y materialización del derecho fundamental al agua potable. El suministro de alimentos que entregan no tiene pertenencia cultural como lo ordenó la comisión y cuando se le solicita que atiendan a todas las niñez en cada una de las rancherías, simplemente la excusa es que no hay cobertura dejando a miles de niños sin atención. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en sus informes técnicos entregados tanto a la Corte Constitucional como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de manera generalizada de miles de cupos asignados para la atención de la niñez en los 15 municipios del departamento de La Guajira. No es clara la respuesta frente a la pregunta de cuántos niños verdaderamente atiende en los cuatro municipios que son objeto de las medidas cautelares de la Honorable Comisión. La información simplemente es manipulada. La atención a la niñez en el departamento de La Guajira es muy baja y sin seguimiento de cara a los índices de muerte por denutrición y enfermedades asociadas a ella y eso teniendo un subregistro debido a que la muerte de menores en rancherías alejadas no queda registrada en ningún reporte de las entidades estatales. Señoras y señores comisionados estamos expuestos a un gobierno que nos castiga por ser solicitantes de las medidas cautelares por haber evidenciado el abandono internacionalmente y nos trata con la diferencia propia de la retaliación como si fuéramos invisibles y no fuéramos sujetos dignos de especial protección como lo manda la misma constitución. Un gobierno que no ha tenido interés en concertar las medidas cautelares con los solicitantes como lo dispuso la Honorable Comisión. Un gobierno que desconoce que en la mayoría de las comunidades no hay luz, telefonía ni mucho menos internet y sin embargo propone medidas incompatibles con esta situación. Un gobierno que desconoce que una madre o un padre guayú debe caminar por lo menos tres horas bajo un sol inclemente en una zona desértica para llegar a un centro de salud en el municipio más cercano porque no tenemos transporte público ni vías y hacer el mismo recorrido de regreso a casa con un niño en brazos un gobierno que en las pocas reuniones donde pretendía acreditar una concertación y a las que fuimos llamados al comienzo del trámite participaban representantes de entidades sin poder de decisión y en consecuencia no había registro de compromiso alguno y menos de implementación una burla total pues las reuniones aunque infructuosas sí eran reportadas como espacio de concertación un gobierno que en nuestras condiciones de pobreza nos pidió una georreferenciación sí una georreferenciación indicando de manera técnica lugar comunidad integrantes ante el desconocimiento porque ignoraban y aún dónde están las comunidades ubicadas las comunidades nosotros como peticionarios les propusimos acompañarlos en este proceso para que conocieran la ubicación integrante de las comunidades se negaron y se siguen negando si el estado no tiene un censo con toda su gran infraestructura como pretendía trasladarnos esta responsabilidad hoy tenemos que luchar con un estado que pone entredicho nuestros reportes y es que el sol no se tapa con un dedo y menos en la guajira si correspondiera a la realidad las acciones e inversiones que reporta el estado colombiano como solución y como cumplimiento de las medidas cautelares en nuestro territorio pues simplemente nuestro territorio sería un paraíso y no estaríamos aquí clamando por nuestra pervivencia por último y con total indignación pregunto ante esta crisis humanitaria ¿cómo es posible que el estado nos atribuya la muerte de nuestros niños y nos revictimice atribuyéndonos tal responsabilidad? las madres y padres son otras víctimas más de esta situación que vive nuestro pueblo y rechazamos la revictimización como parte de la defensa del gobierno colombiano a quien hoy la comunidad invicta que honre sus compromisos nacionales internacionales y que garantice los derechos de los beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas para nuestro pueblo guayú muchas gracias señores comisionadas y comisionadas cedo el uso de la palabra a mi compañera de delegación la doctora abogada Carolina Sáchica Morel muchas gracias Javier extiendo mi saludo a la señora presidenta y relatora sobre derechos de los pueblos indígenas de la comisión interamericana de derechos humanos señoras y señores comisionados delegación del estado colombiano soy Carolina Sáchica Moreno directora del consultorio jurídico de la universidad Jorge Tadeo Lozano y solicitante de las medidas cautelares que hoy nos convoca como ha sido puesto de presente por el líder indígena Javier Rojas al ilustrar la situación actual de los integrantes de la comunidad guayú que muestra el resultado del seguimiento efectuado particularmente en los últimos cinco años es preciso afirmar de manera contundente que el gobierno colombiano ha incumplido las medidas cautelares concedidas en diciembre de 2015 por esa honorable comisión y posteriormente ampliadas que propenden por la protección del derecho a la vida y a la integridad personal de los niños las niñas los antecedentes los adolescentes las mujeres gestantes y lactantes y los adultos y adultas mayores de la mencionada comunidad indígena estos beneficiarios dadas las condiciones propias de una crisis humanitaria han perdido la vida por causas evitables asociadas a la desnutrición y muchos de los sobrevivientes a esta crisis se encuentran en condiciones realmente lamentables los reportes realizados por el estado colombiano durante este trámite a través de los cuales informa sobre inversiones y acciones encaminadas a garantizar el acceso a agua potable alimentación y servicio de salud a los citados beneficiarios integrantes de la comunidad tiene unas particularidades que dificultan un avance podríamos decir que es como pretender avanzar caminando en círculo y hoy quiero poner de presente seis aspectos seis características que dificultan esta intervención la primera de ellas no son medidas universales es decir que no abarcan a toda la población y como quiera que no existe un censo actualizado los porcentajes de intervención reportados por el estado pues no pueden corresponder a la realidad al no existir precisión en la población a impactar en este sentido los niños pueden nacer como normalmente ocurre en la comunidad sin ser registrados durante años y los que fallecen pues no hacen oficialmente parte de las cifras del estado es como si nunca hubiesen existido generando altos índices de subregistros segundo aspecto no hay seguimiento en la población impactada y en esas condiciones por ejemplo hay suministros de agua en comunidades por una única vez al año por ejemplo cuando corresponde o al recibir un niño atención médica por enfermedades asociadas a la desnutrición por ejemplo regresa a su ranchería a las mismas condiciones que ocasionaron esta enfermedad y sigue consumiendo agua contaminada a falta de agua potable sin recibir una alimentación adecuada para su condición de salud y edad con consecuencias irreversibles y en muchos casos irreparables el tercer aspecto que quiero citar tiene que ver con que se trata de unas medidas que no atienden un enfoque diferencial hay poblaciones en las que se entrega por ejemplo un suplemento vitamínico que no reemplaza la alimentación que debería consumir un beneficiario de las medidas en razón a su condición y situación de vulnerabilidad y en general la atención desconoce aspectos propios de su cultura de sus usos y costumbres un cuarto aspecto tiene que ver con que las acciones no son concertadas con la comunidad lo que dificulta llegar a comunidades o rancherías ubicadas en zonas desérticas alejadas unas de otras cuya ubicación y camino desconoce el mismo estado esto también dificulta la implementación de medidas que atiendan el respectivo enfoque cultural un quinto aspecto tiene que ver con que esas medidas ignoran a las personas mayores baste decir que el gobierno colombiano no se ha pronunciado ni ha ejecutado acción alguna de protección de los derechos de esta población durante el presente trámite y un sexto y último aspecto tiene que ver con los proyectos que suministrarían agua potable a la comunidad pero no sirven también hago referencia al proyecto de la represa del cercado y es que por si lo expuesto fuera poco la población fue privada del recurso hídrico más grande de la región el río Ranchería cuyas aguas se encuentran almacenadas en la represa del cercado sin que la población pueda tener acceso a este recurso de uso público y mientras su población muere de sed en este punto quiero recordar que en el caso Cajanat contra Argentina de febrero del año pasado la corte interamericana afirmó que el derecho al agua potable es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos especialmente cuando se trata de pueblos indígenas como en este caso asimismo remarcó la importancia de considerar la dimensión cultural del derecho a la alimentación adecuada de los pueblos indígenas alimentación que debe ser garantizada en calidad y cantidad suficientes para la subsistencia ahora bien ante ese incumplimiento permanente y sistemático por parte del gobierno en la protección y garantía de los derechos humanos de la comunidad huayú han sido promovidas distintas acciones legales en Colombia por diversos actores trayendo como resultado múltiples órdenes judiciales que han replicado y reiterado las medidas cautelares de la comisión como es sabido y como lo puso de presente el líder indígena la corte constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en la guajira mediante sentencia T302 de 2017 determinando una vulneración masiva de los derechos fundamentales de la niñez huayú y una vez más buscó su protección y garantía por último me permito citar las palabras del magistrado de la corte constitucional José Fernando Reyes IV en audiencia pública de 4 de junio de 2021 en seguimiento realizado a la citada decisión de la corte constitucional cada niño huayú muerto por hambre nos degrada como nación y nos muestra como un país indolente atrasado y sin ninguna perspectiva decente de futuro muchas gracias doy el uso de la palabra a mi colega Ignacio Álvarez estás está sin sin micrófono ya se escucha ahora sí gracias buenas tardes señora presidenta señora comisionada y señores comisionados señora secretaria ejecutiva señores y señores representantes del estado es un honor dirigirme a la comisión interamericana en esta oportunidad en mi carácter de director ejecutivo de IHR de IHR legal también se encuentra presente en la audiencia mi colega en IHR legal el doctor Carlos Vicente de Ruh expresidente ex juez de la corte interamericana de derechos humanos quisiera expresar que una vez más ha quedado evidenciado en esta audiencia que Colombia no ha cumplido con las medidas cautelares dictadas por la honorable comisión no solo lo decimos nosotros lo dicen inclusive los propios órganos del estado colombiano otros órganos como por ejemplo la corte constitucional la defensoría del pueblo entre ellos lamentablemente el poder ejecutivo y las demás y las demás autoridades competentes no tienen la voluntad política que se requiere para proteger efectivamente la vida y la integridad de las personas que quiso beneficiar la CDH con sus medidas cautelares ante ello solicitamos respetuosamente a la Comisión Interamericana cuatro puntos específicos uno que requiera a Colombia cumplimiento inmediato de las medidas cautelares y que incluya el suministro de información específica sobre las personas protegidas sobre todas las personas protegidas pertenecientes a la comunidad Xipiagüera segundo que impulse el trámite y luego la admisibilidad y el fondo con respecto a la petición que presentamos en el septiembre del 2019 ello en el marco del reglamento de la Comisión tercero que en la medida de lo posible efectúe en cuanto pueda una visita a la comunidad en donde se encuentran las personas beneficiarias de estas medidas cautelares y cuarto que ante la situación de urgencia y gravedad extrema existente que se solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para la protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes adultos y adultas mayores y mujeres gestantes y lactantes integrantes de la comunidad chipiahuaya quisiera mencionar que mientras tanto y ante la gravedad de la situación nos vamos a dirigir adicionalmente al Congreso de Estados Unidos al Banco Interamericano de Desarrollo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a los fines de informarles que el Estado colombiano no está cumpliendo con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana y solicitarles que en el marco de sus regulaciones internas impulsen el cumplimiento de las medidas de la Comisión Interamericana por parte del Estado colombiano quisiera finalizar por agradecer en nombre de la comunidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su compromiso y por sus acciones decididas en favor de la vida y la integridad personal de las personas protegidas por las medidas cautelares dentro del marco del cual incluimos y agradecemos por esta audiencia pública convocada de oficio por la honorable Comisión Buenas tardes y muchas gracias Muchas gracias a los beneficiarios y a su representación le voy a dar ahora la palabra a la representación del Estado para que haga uso de sus 30 minutos Señora Presidenta buenas tardes mi nombre es Álvaro Frías Galván yo soy el coordinador del grupo que en Cancillería se encarga de atender los trámites de medidas cautelares y provisionales ante el sistema interamericano de derechos humanos El Estado colombiano saluda la convocatoria de esta audiencia pública y extiende un cordial saludo a los honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los representantes de los beneficiarios y a los delegados de las organizaciones peticionarias así como también a quienes siguen esa transmisión vía internet en primer lugar el Estado recuerda que el objeto de la presente medida cautelar de conformidad con la honorable comisión está dirigido a garantizar los derechos de atención en salud provisión de agua potable y seguridad alimentaria a los niños niñas y adolescentes madres gestantes y mujeres lactantes y adultos mayores del pueblo Wayú asentados en el departamento de La Guajira y particularmente en los municipios de Río Hacha de Río Hacha Uribia Manobra y Maicao consciente de que se trata de un problema estructural el Estado ha diseñado políticas públicas programas y proyectos de corto mediano y largo plazo que se encuentran en proceso de implementación al respecto las acciones desplegadas por el Estado colombiano en el marco del presente trámite internacional están dirigidas a todas las comunidades beneficiarias y no a un grupo en particular acatando así las disposiciones de la honorable comisión sin embargo es preciso resaltar que las comunidades representadas por la organización peticionaria si reciben atención por parte del Estado lo cual ya ha sido puesto en conocimiento de la honorable comisión en este orden de ideas el Estado quisiera resaltar que ha mantenido informada la comisión mediante el envío de 33 notas a través de las cuales ha presentado información completa pertinente y actualizada sobre la implementación del presente mecanismo de protección la última de ellas cursada el 25 de mayo del 2021 de igual forma el Estado ha participado en las reuniones de trabajo convocadas por la ilustre comisión la última de ellas celebrada de manera virtual el pasado 8 de julio del 2020 en ese sentido el Estado apreciaría conocer la retroalimentación por parte de la distinguida comisión en cuanto a las acciones reportadas finalmente para dar cuenta sobre la institucionalidad y los escenarios mediante los cuales se implementa la medida cautelar en comento se dio la palabra a la doctora Ana María Palau consejera para las regiones quien presentará información concreta sobre la implementación de la sentencia T302 de 2017 y la comisión intersectorial para la Guajira escenarios que pretenden superar la problemática que viven las comunidades guayú en el departamento de la Guajira y en consecuencia buscan dar cumplimiento a la presente medida cautelar el Estado agradece que el tiempo restante de su intervención sea tenido en cuenta al momento de realizar la réplica señora consejera adelante por favor muchas gracias un cordial saludo para todos especialmente a los señores comisionados a la señora presidenta Antonia a todos los que nos acompañan en esta audiencia vamos a tomarnos estos minutos a través de la presentación para contarles cómo el gobierno nacional ha venido generando acciones en cumplimiento de estas medidas cautelares así como en cumplimiento de la sentencia T302 del año 2017 de esta manera quiero también extender un saludo muy respetuoso a los señores peticionarios quienes también nos antecedieron en el uso de la palabra lo primero que yo quisiera referirme es que para el Estado colombiano la garantía de los derechos de los grupos étnicos es una prioridad razón por la cual la protección de las comunidades huayú ha sido un tema transversal en la agenda de política pública del país y de este gobierno el desarrollo de la guajira sus comunidades indígenas en la integralidad es un compromiso tanto del gobierno nacional como de las entidades territoriales y los entes de control y sea la razón por la cual además hoy tenemos creada la comisión intersectorial que permite trabajar de una manera sistemática y decidida en el cumplimiento de estas medidas cautelares así como de la sentencia T302 es así como desde el compromiso en la protección de la población huayú y el cumplimiento de los dispuestos en las medidas cautelares 5115 de 2015 y en las providencias judiciales del orden nacional hemos adoptado hemos adoptado como estado medidas tendientes a proteger la vida e integridad personal de la población huayú asentada en los cuatro municipios a los que ya se referían quienes me antecedían en el uso de la palabra Uribia Riohacha Maicao y Manaure buscando garantizar sus derechos fundamentales con especial énfasis en aquellos relativos al acceso al agua la seguridad alimentaria y nutricional y la salud las diferentes acciones programas e intervenciones desarrolladas han buscado beneficiar a la totalidad de la población huayú dentro de las cuales se encuentran por supuesto las comunidades asociadas a Shipía huayú pues como como Estado entendemos prioritaria la garantía de los derechos de manera equitativa a toda la población es así como las acciones que hemos desarrollado como gobierno nacional y como gobiernos desde la órbita territorial han respondido a un ejercicio de planificación que permita como ya lo mencionaba hace un momento garantizar de manera progresiva y programática bajo una perspectiva de concurrencia articulación y complementariedad las diferentes facetas prestacionales de la que son sujeta la población para el cumplimiento y garantía de los derechos fundamentales es así como estamos convencidos que debemos tener tolerancia cero frente a las muertes que se presentan en la comunidad pero también seguir reiterativos en que de una manera permanente continua y progresiva venimos atendiendo los derechos de toda esta comunidad y además hacer referencia a que tanto las medidas cautelares preferidas por la comisión como lo ordenado por la sentencia lo que buscan es que logremos avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucionales amparando los derechos en estas medidas y en este sentido lograr propender por la garantía de los respectivos derechos si podemos pasar por favor a la siguiente diapositiva para referirnos a que como estado sabemos que la superación de estado de cosas inconstitucionales requiere el concurso de los múltiples sectores pero también de todos los niveles de la administración tanto del orden nacional como del orden territorial y esa es la razón por la cual el gobierno nacional ha orientado la construcción de una política pública que permita esta superación progresiva del estado de cosas inconstitucionales y para ello y en procura de la concurrencia de los diferentes niveles de gobierno estamos trabajando en el mecanismo especial de seguimiento y evaluación de políticas públicas para la superación del estado de cosas inconstitucionales como primera medida entonces tenemos el espacio de articulación de los diferentes actores involucrados para la construcción armónica de la política pública que sea respetuosa de los derechos humanos y que nos permita evaluar y corregir las decisiones que se van adoptando adicionalmente tenemos tenemos como segundo punto el conjunto de las medidas ordenadas por la corte constitucional en la setencia T302 y en otras órdenes judiciales que concurren para el goce efectivo de los niños y las niñas de los pueblos guayú en ese sentido como ya lo mencionaba anteriormente se ha creado la comisión intersectorial para el departamento de la guajira la cual fue creada mediante el decreto 100 del año 2020 y esta comisión tiene por objetivo coordinar y orientar las acciones del gobierno nacional tendientes a la superación del estado de cosas inconstitucionales esta comisión ya ha sesionado en tres ocasiones y tienen participación en ella 32 entidades del orden nacional 5 entidades del orden territorial y el ministerio público adicionalmente está la instancia del comité técnico territorial en el cual tienen cabida las autoridades tradicionales representantes guayú así como las entidades territoriales este comité es un espacio de articulación entre la nación y el territorio adicionalmente importante mencionar que el análisis desarrollado por las entidades del gobierno nacional de las propuestas a las acciones presentadas por los demandantes en la sentencia T302 ha sido acompañado por la Defensoría del Pueblo y por la Procuraduría General de la Nación y el análisis de todas estas propuestas se ha venido realizando con la comunidad y por supuesto que hemos enfrentado desafíos no sólo en los procesos de concertación sino por la desafortunada situación de pandemia que nos vimos abocados como mundo como país y de lo cual el territorio y las comunidades no fueron ajenas a ello lo cual nos tocó revalorar reorganizar el esquema de trabajo que teníamos para estos procesos de concertación que no fuesen masivos pero no por ello hemos dejado de trabajar en esa ruta de la misma manera como parte de este mecanismo hemos desarrollado el acompañamiento y el seguimiento a las órdenes de la sentencia T302 y como gobierno nacional se ha presentado al tribunal superior de Rioh quien estaba a cargo del seguimiento de esta sentencia y recientemente lo asume directamente la corte constitucional 58 informes mensuales en los que se presentan las acciones desarrolladas por todas las entidades del gobierno nacional adelante por favor con la siguiente diapositiva dentro de las acciones enmarcadas en este mecanismo por supuesto está la construcción del plan de acción el cual es la cumplimiento al ordenado por la corte pero también es tendiente a garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares proferidas por esta comisión sobre todo bajo un esquema de concertación y bajo el principio de diálogo genuino con la población guayú para lograr la consolidación de este plan se han adelantado diferentes procesos entre los cuales importante señalar que durante el año 2019 se dio un proceso de socialización en el que participaron más de dos mil seiscientos sesenta y tres autoridades tradicionales y mil trescientos líderes de las comunidades de Uribia Maicao Riohacha y Manauri adicionalmente importante contar también que esta sentencia se dio un proceso de traducción en la lengua guayunaiki para que todas las autoridades pudieran acceder a los contenidos del mismo adicionalmente durante este mismo año al finalizar el año 2019 se realizó un proceso un primer proceso consultivo del plan de acción el cual en la medida en que tenía más acciones de gestión y no indicadores que tuviesen acciones concretas en términos de productos y resultados nos vimos en la necesidad de reformular el ejercicio y durante todo el año 2020 se hizo un proceso de ajustes con acciones necesarias para lograr construir de manera conjunta y concertada el nuevo plan esa propuesta de plan tuvo la participación de 35 entidades del orden nacional y territorial en la que se logró establecer una propuesta de oferta institucional hecha a la medida de las necesidades del pueblo guayú con los elementos técnicos necesarios para poder atender tanto las medidas cautelares como el mandato de la sentencia a la que ya me he referido adicionalmente durante este proceso se ha venido haciendo un proceso de trabajo articulado con los diferentes voceros guayú para trabajar en esa metodología de construcción de la consulta previa ya son más de 14 reuniones que se han venido adelantando y la cual ha tenido diferentes momentos en estructuración y reestructuración de la metodología solicitada justamente por los voceros y las comunidades a lo cual el gobierno nacional ha estado presto a atender esas solicitudes hemos sido absolutamente flexibles y a partir de la propuesta presentada en enero del año 2021 ya hemos logrado establecer una ruta de trabajo con los voceros que tendrá un ejercicio de 40 reuniones de pre-consulta como 22 reuniones para realizar la consulta previa y el gobierno nacional ha sido flexible en la solicitud de aumento de recursos para todo este ejercicio realizado por los voceros de la comunidad Guayú actualmente tras más de 10 reuniones esperamos ya finiquitar los detalles logísticos y con la garantía del proceso de vacunación que tendrá el departamento de la Guajira esperamos sobrepasar rápidamente ese obstáculo y que podamos adelantar las reuniones de manera masiva como ha sido el propósito del gobierno nacional desde el primer momento pero entendiendo los desafíos que nos ha traído la pandemia nos hemos adaptado a esas circunstancias de tal manera esperamos que con los voceros podamos ya tener la última información que ellos nos van a dar acerca de los puntos donde entregar donde tendrán lugar las reuniones de este proceso consultivo y podamos arrancar el cronograma que hemos concertado a la mayor brevedad continuemos por favor no obstante y si bien este plan de acción se encuentra en etapa de estructuración la institucionalidad ha desarrollado desde su misionalidad acciones que permitan atender las necesidades del pueblo Wayú desde una perspectiva integral con especial énfasis en la salud la seguridad alimentaria nutricional y el acceso al agua potable no obstante a pesar de que esos son los cuatro ejes prioritarios hemos venido trabajando de manera articulada en otros ejes temáticos tendientes a garantizar el desarrollo integral de estas comunidades de tal manera que hemos desarrollado también acciones tendientes a garantizar la movilidad del pueblo Wayú a mejorar la información disponible para la toma de decisiones por todas las autoridades competentes para realizar acciones tendientes a la superación del estado de cosas inconstitucionales garantizar la imparcialidad y transparencia garantizar la sostenibilidad de las intervenciones y esa es la razón por la cual hoy de la mano de 35 entidades del orden nacional y territorial hemos desarrollado 207 acciones tendientes a garantizar los derechos fundamentales de la población Wayú teniendo que el 55% de estas acciones impactan las condiciones de desnutrición y mortalidad infantil de los niños y niñas Wayú y el 49% de las mismas nos permiten contribuir al fortalecimiento del desarrollo de la población Wayú en otros sectores como materia educativa movilidad acceso a la cultura al deporte al trabajo al ambiente y sostenibilidad y además en el marco de estas acciones se han desarrollado más de 10 millones de atenciones de las cuales 95% de estas responden a los sectores de la salud el agua y la seguridad alimentaria como ejes centrales de la sentencia T302 procedamos por favor a la siguiente diapositiva acá entonces ya vamos a empezar a revisar cada uno de los avances que tenemos en los diferentes ejes restando la responsabilidad de cada una de las entidades competentes de acuerdo a su misionalidad empezamos por el departamento para la prosperidad social los avances en materia de seguridad alimentaria a través de los programas de la red de seguridad alimentaria étnico y el programa y el proyecto perdón manos que alimentan que se han invertido desde el año 2015 más de 29 mil 800 millones beneficiando a más de 12 mil hogares de la población huayú y a 376 comunidades en los municipios de Uribia Río Hacha Maicabo y Manao adicionalmente continuamos continuamos con el ministerio de agricultura y desarrollo rural que en este sector hemos logrado a través de la suscripción de siete convenios impactar a más de mil cuatrocientos veinte pequeños productores quinientas ochenta familias y ciento noventa y tres comunidades en lo que respecta al sector de agricultura atendiendo a una implementación de ciento cuarenta y tres unidades productivas continuamos con la atención de el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través del cual se han desarrollado tres estrategias la primera es la estrategia de atención y prevención a la desnutrición la cual viene siendo implementada desde el año dos mil diecisiete y consiste en un conjunto de acciones familiares y sociales encaminadas a la atención y prevención de la dos desnutrición en zonas priorizadas adicionalmente a través de la estrategia mil días para cambiar el mundo los centros de recuperación nutricional y unidades de búsqueda activa desde el año dos mil diecisiete a mayo de dos mil veintiuno se han logrado impactar a más de diez mil ochocientos noventa y un beneficiarios en los cuatro municipios a los que ya nos hemos referido también está la estrategia intersectorial de antio impacto que con esta estrategia desde el año dos mil veinte se ha tenido el objetivo de identificar riesgos de morbilidad y mortalidad asociados a enfermedades prevenibles y a través de la estrategia se han permitido realizar ciento quince mil camisajes nutricionales a niños y niñas así como canalizar a mil doscientos cincuenta y siete niños con desnutrición aguda la identificación oportuna de estos niños nos ha permitido al sector de la salud facilitar y garantizar una atención integral en el manejo de este flagelo y constituye un primer paso para que los menores en condiciones de desnutrición ingresen a la ruta de atención adelantamos vamos con el ministerio de educación nacional a través del programa de alimentación escolar tenemos que se han beneficiado a más de cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos veinte niños y niñas en los municipios objeto de análisis y para el año dos mil veinte se atendieron más de ciento cinco mil niños y niñas destinando una inversión del orden de los cincuenta mil millones de pesos en el año dos mil veintiuno en lo que va corrido de este año durante el primer trimestre que es el último corte ya se han atendido más de ciento cuatro mil niños avancemos con el sector de agua y saneamiento a través del programa Guajira Azul que se encuentra estructurado en coordinación con la administración temporal de agua potable y saneamiento básico se han implementado sus soluciones sostenibles de agua en el departamento de la Guajira puntualmente se ha logrado impactar con este programa a más de veintisiete mil beneficiarios desde el año dos mil dieciocho que se puso en marcha adicionalmente tenemos desde el ministerio de salud en el marco de estas cumplimiento de estas medidas cautelares como en la sentencia de trescientos dos lo que se busca es lograr el aseguramiento en la llave de entrada para el ejercicio del pleno derecho y adicionalmente tenemos que es importante señalar que el cuarenta y cinco por ciento de la población afiliada en los cuatro municipios hoy se encuentran vinculadas a empresas prestadoras de salud de origen indígena y adicionalmente se ha logrado impactar a más de diez mil doscientos treinta familias de las cuales seis mil novecientas cincuenta y siete son niños menores de cinco años seiscientas diez son madres gestantes y ochocientos sesenta y dos comunidades indígenas esto nos ha permitido que logremos reducir el índice de mortalidad por desnutrición aguda en los últimos tres años a cincuenta y uno por ciento sabemos que este indicador debería estar en cero pero importante decir que como estado como gobierno nacional y del orden territorial no desfallecemos ni un solo minuto en hacer que este porcentaje llegue a sus niveles menores en el día a día adicionalmente es bien importante que podamos visualizar los avances que hemos tenido en materia de atención durante la pandemia que como lo decíamos hace un momento tuvimos y nos vimos en la necesidad de replantear la oferta institucional para lograr llegar a todas las comunidades huayun y es bien importante decir que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para evitar la agravación de la situación de esta población a causa de la pandemia es así como desde la declaratoria de emergencia sanitaria en el mes de marzo del año dos mil veinte veintiuna entidades del gobierno nacional hemos desarrollado cincuenta y ocho acciones para atender a esta población estas acciones han incidido en cinco ámbitos estratégicos para la garantía de los derechos como son la salud el agua la sostenibilidad de las intervenciones estatales el acceso a la información y como eje transversal la seguridad alimentaria y nutricional de estas acciones desarrolladas en el marco de la pandemia cincuenta y nueve inciden en las condiciones de desnutrición y mortalidad infantil mientras que el sesenta y siete contribuyen a la garantía de derechos de la población huayú en el acceso al agua salud y la seguridad alimentaria y nutricional es bien importante adicionar que la mitad de estas acciones se estructuraron por primera vez para atender a la población en el marco de la emergencia lo que demuestra el compromiso del estado por atender de una manera eficiente y anticipándose a lo que ha podido ser una magnificación de la tragedia ocasionada por el COVID-19 a continuación voy a resumir cuáles han sido estas acciones estratégicas en pro y en el marco del COVID-19 durante el año 2020 se entregaron treinta y dos mil seiscientos setenta y ocho canastas especiales a niños y niñas con riesgo o desnutrición y mujeres con bajo peso materno de las cuales esas veintitrés mil se han entregado en los cuatro municipios priorizados por la sentencia T302 adicionalmente se entregaron novecientas cuarenta mil raciones para preparar a los niños y niñas vinculados a las modalidades de educación inicial en los municipios vinculados en la sentencia de los cuales setecientas siete mil están priorizadas en estos municipios la entrega de estas es un mecanismo adoptado para garantizar el acceso a la complementación alimentaria y finalmente importante destacar las medidas desarrolladas por prosperidad social y el departamento nacional de planeación a través de las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas puntualmente las que tienen que ver con el pago de protección social a los adultos mayores así como el programa de ingreso solidario que nace como un mecanismo de transferencia monetaria no condicionada durante la pandemia con las acciones entonces que hemos desarrollado finalizamos queridos comisionados nuestra intervención no sin antes ratificar que para el gobierno colombiano es una prioridad continuar trabajando en pro de la garantía de los derechos de la población huayú y estamos prestos a atender desde las diferentes entidades del gobierno nacional que hoy nos acompañan las inquietudes las preguntas relativas a la información que hemos presentado en la tarde de hoy muchas gracias muchas gracias a los beneficiarios y a sus representantes muchas gracias al estado por toda la información yo voy a tratar de hacer una síntesis no de la información sino de dónde está el problema central que a mí me parece que es un tema que hemos visto en otras reuniones que hemos tenido reuniones de trabajo respecto de esta de esta cautelar a ver por una parte los beneficiarios de la cautelar nos informan en esta audiencia de que solo en este año han habido a lo menos 17 muertes de niños niñas y adolescentes por desnutrición han señalado algunos problemas por ejemplo la falta de luz acceso a internet acceso al agua la salud en general el tema de las vacunas han señalado que falta una concertación con ellos los beneficiarios directamente desde una perspectiva intercultural han señalado además que la situación que ya vienen viviendo hace algún tiempo se ha agravado en el contexto de la pandemia y también por la llegada de Guayú desde Venezuela a los propios territorios de los beneficiarios han señalado que hay un tema con la georreferenciación ellos señalan que varios de los beneficiarios de la cautelar el Estado no los tiene en su censo porque están en zonas más aisladas y que se han ofrecido para ir con el Estado a los territorios pero aparentemente no han podido concertar ese tema y además que el censo no está actualizado respecto al registro de nacimientos y de muerte y por lo tanto que es difícil medir los impactos de las medidas adoptadas por el Estado entiendo que eso es como una síntesis muy general respecto de los beneficiarios el Estado por su parte nos acaba de exponer en primer lugar un conjunto de políticas públicas hacia las comunidades guayú de la Guajira en general con un plan de trabajo general una ruta de trabajo que ha ido conversando con voceros de las comunidades guayú y aquí es donde empiezo a entrar la pregunta más allá de estas políticas públicas que nos ha puesto el Estado el Estado manifestó que existiría unas medidas de seguimiento de las medidas cautelares específicas primero quiero entender bien uno es la exposición de políticas públicas en la Guajira con un enfoque especial hacia las comunidades guayú y otro son las medidas de seguimiento específicas respecto a las medidas cautelares de esta audiencia quiero primero entender bien si cuando hablamos de las medidas de seguimiento y el comité técnico al cual se refirió el Estado estamos hablando de un comité técnico que estaría compuesto por delegados y autoridades de las comunidades indígenas beneficiarias esa es la pregunta bien específica que le quisiera hacer el Estado de toda la exposición yo entiendo que se han tomado un conjunto de medidas de políticas públicas hacia una zona que efectivamente está devastada y entiendo todos los esfuerzos que hay problemas estructurales el Estado ha sido muy claro en aquello como también los beneficiarios mi duda tiene que ver con el conjunto de medidas que han sido expuestas por parte del Estado si están directamente relacionadas con los beneficiarios de las medidas cautelares que hoy día estamos viendo en esta audiencia porque el vocero que hablan a nombre de los beneficiarios el señor Javier Rojas en su intervención lo que indica cierto es que hay una falta de concertación con ellos yo veo por una parte el Estado que claramente se ha coordinado que claramente ha tomado un conjunto de medidas y no lo pongo en duda por favor quiero ser súper clara en eso no lo pongo en duda lo que no logro entender es porque a su vez con toda la información que nos acaba de dar el Estado el vocero que entiendo que es vocero que habló al nombre de las comunidades que están acá en la pantalla señor Rojas manifiesta una falta de concertación manifiesta que el Estado no tiene toda la información de todos los beneficiarios de esta cautelar que ellos han ofrecido para trabajar con el Estado para ir a los territorios más aislados pero no ha habido concertación es decir claramente más allá de los esfuerzos de parte del Estado me da la sensación que el tema central y yo quisiera tener claridad absoluta en este tema creo que es muy importante por la grave situación que están viviendo las comunidades del pueblo en general y en especial las que son objeto de esta cautelar que son situaciones gravísimas pero me da la sensación que el tema fundamental en esta audiencia en esta medida cautelar es que no hay concertación entre la representación del Estado y los beneficiarios de esta cautelar entonces mi pregunta es por ejemplo el comité técnico que señaló el Estado que tomé nota que son habrían acá delegados y autoridades del pueblo guayú está por ejemplo el señor Javier Rojas en ese comité técnico es muy importante para la comisión lograr entender el tema central acá que si está habiendo una concertación y quiero reiterar yo no pongo en duda los esfuerzos que ha realizado el Estado en la Guajira no pongo en duda todas estas políticas públicas y esta coordinación que se está haciendo pero acá no estamos viendo la situación de la Guajira y las comunidades y el pueblo guayú en general sino en la situación específica de los beneficiarios de esta medida cautelar y por lo que se escucha respecto de los beneficiarios y sus representantes y lo que se escucha respecto del Estado es que el problema central es la falta de diálogo de concertación entonces yo quisiera escuchar a ambas partes en ese tema central para entender bien dónde estamos porque yo he estado ya en la tercera reunión en este caso en una audiencia pública pero yo creo que es la tercera reunión que me toca y al final siempre me voy con la sensación de que el Estado ha hecho un esfuerzo muy grande y no me cae la menor duda que ha hecho un conjunto de esfuerzos y lo hemos escuchado en esta audiencia pero los beneficiarios lo que reclaman es la falta de concertación entonces quisiera tener mayor claridad sobre ese punto que es muy importante y luego señalar que la Comisión al conocer de esto el año pasado tomó la decisión lamentablemente la pandemia en primer lugar de hacer una audiencia pública de oficio por eso estamos en esta audiencia pública y en segundo lugar solicitar una audiencia del Estado para ir a la zona y visitar la zona y poder en terreno escuchar tanto a la representación del Estado en el territorio como a los beneficiarios es un tema que entendemos que por ahora no se puede hacer por la pandemia pero que sí quiero señalar que sigue pendiente de la Comisión para hacer un seguimiento a cumplimiento de esta cautelar pero como relatoria de Colombia y relatoria de pueblos indígenas quiero pedir mayor claridad sobre el elemento esencial que yo veo acá que no son un cuestionamiento de las medidas que se hayan adoptado sino la concertación de esas medidas con los beneficiarios de la cautelar le voy a dar la palabra no sé a mis colegas si alguien tiene alguna pregunta o comentario le diría que levanten la manito o hagan uso de la palabra no sé los comisionados comisionados muchas gracias presidenta una bienvenida tanto a peticionarios como a representantes del estado básicamente en el tema es un tema altamente sensible pues tiene que ver con situaciones digamos primarias como atención médica agua potable alimentación y digamos para poder establecer alguna hoja de ruta de seguimiento y de cumplimiento de la medida cautelar es muy importante lo que lo que ha preguntado la presidenta es decir cuál es el nivel de diálogo que existe para poder llegar a una a una medida concertada para dar cumplimiento a esta medida cautelar existen reuniones digamos periódicas donde se pueda hablar de básicamente avances de seguimiento me gustaría saber si si se están reuniendo o no si hay una apertura a ese diálogo pues precisamente cuando existen visiones distintas en esas reuniones de trabajo con una agenda predefinida se pueden escuchar propuestas contra propuestas reacciones y y luego de de llegar a algún acuerdo ya se puede establecer algún cronograma de trabajo y de seguimiento entonces el punto de partida es pues esa apertura a dialogar y y esas reuniones periódicas de diálogo donde se va integrando una agenda un cronograma para dar cumplimiento a esta medida cautelar entonces mi pregunta es si se está siguiendo esa metodología o en su defecto qué metodología se está siguiendo para lograr esa esa concertación esa sería mi pregunta gracias comisionado la comisionada marina macaulay 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 Mi sister Esmeralda no está aquí, girls y adolescente también, y afrodescendientes personas. Y los grupos de personas dentro de los Oahu comunidades que se han referido a son los más vulnerables en cualquier comunidad que uno puede imaginar. Porque cuando hablamos de niños y adolescentes, y hablamos de las mujeres, que no es una enfermedad o una enfermedad, pero tienen que tener proper nutrición y proper medical care, porque tienen que cuidar de dos y a veces tres o cuatro personas, depending on how many children are expected from one particular woman. Y en addition to that, all these groups, the elderly and so on, all of them need proper nutrition and not just food which is got together by officials of the state and sort of given to them to meet their needs. They have to be part and parcel of every single plan and discussion as to what they need and what they deem is necessary for their nutrition based on their culture and background. and somebody mentioned the case decided by the court. I remember sitting on the case by the court and we were very strict about it. That the state cannot just get boxes of food together and say here you are and then provide water once in a while. These things, these are not special things. They are basic necessities of life, basic necessities of life. Food, potable water, drinkable water, health and proper shelter as well. We have to mention that for all these people. And I'm so pleased to see my sister Soledad here who will deal more effectively with that part of the issue. But that is the fundamental part of the issue. And I agree wholeheartedly with what the president said about whether there is agreement between the state entities and the communities. Because if there is not, these problems will never be solved. And so many people will lose their lives or become so ill that they cannot recover good health for however long they live. I heard the state talk about so many baskets of food being prepared and given to children. Who prepared them? Who decided what should go in the baskets? Who were not told this? Were the indigenous groups and tribal groups involved in the discussion as to what should go in these baskets? Because if they were not, that to my mind is a discriminatory act because it's a personalistic form of behavior from the state. Not treating them as persons of rights, with rights and of rights, but as persons who should be given stuff, what we decide. So we need information about that. How were those baskets gotten ready? And I don't want to get emotional, Madam President, but I rely on what you have said and I adopt what you have said. We need to hear from the state about because they're so divergent, the state and the representatives and the leader, indigenous leader, Mr. Rojas, who spoke and the others who spoke. You could see that the state has done something, but this kind of go on like this. And if there is agreement, I think the actions being taken by the state will be far more effective. I leave time for Soledad and others to speak. Thank you, just a few minutes. Thank you, Comisiona Magrica. Comisiona Hernández, no sé si tiene alguna pregunta, no. La secretaria ejecutiva, Tania Renó. Gracias, presidenta, no. La relatora de DESCA, Soledad García. Gracias, Presidenta. Un saludo muy cordial a todas las partes y, por supuesto, a la Comisión y colegas de la Secretaría Ejecutiva. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Soledad. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias. Gracias, Presidenta. 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 Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. wir le voy a dar la palabra al Ministerio del Interior, quien, por competencia, tiene en su misionalidad todo el ejercicio de liderazgo de diálogo y concertación. Posteriormente, en unos breves minuto le voy a dar la palabra al ICBF, quien tiene en su competencia la atención a los niños y niñas para que se refiera las inquietudes que ustedes han manifestado. Y posteriormente al Departamento Nacional de Planeación. Y rápidamente le voy a dar la palabra a Daniela Sánchez. Entonces, en su orden, Daniela Sánchez, por favor, 30 segundos. Ministerio del Interior, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Departamento Nacional de Planeación, que son cada una de las entidades del gobierno nacional quien por competencia responden a los diferentes interrogantes que se han planteado y que sin duda nos siguen enriqueciendo nuestra ruta de cumplimiento y de acción. Yo recogería parte de lo que expresaba quien me antecedió en el uso de la palabra. Me parece muy bien que podamos enriquecer los diferentes espacios con la participación de ustedes. Tomamos nota y establecemos procedimentalmente cómo podemos hacerlo efectivo. Entonces, querida presidenta, si usted me permite, en ese orden que yo le acabo de manifestar, estamos acá las entidades de gobierno trabajando de manera conjunta. Bueno, un cordial saludo desde la Consejería Presidencial para las Regiones. Es importante contarles a quienes nos acompañan hoy en esta audiencia que en el marco del mecanismo especial de seguimiento se realiza seguimiento a las diferentes acciones consideradas en la medida cautelar. Es así como una vez proferida la medida cautelar, estructuramos como gobierno nacional el Alianza por el Agua y por la Vida, alianza de la cual participan dos entidades estratégicas de los sectores de seguridad alimentaria, nutricional, salud y disponibilidad de la información. En este sentido, desde la Alianza hemos generado cerca de 58 informes que han sido remitidos mensualmente a los tribunales superior de Río Hacha, así como a la Corte Constitucional, y han sido validados y son de conocimiento de la Corte de los Entes de Control. Al respecto, es importante aclarar que en este mecanismo especial de seguimiento y en las acciones que hemos adelantado como gobierno, por supuesto se da cumplimiento a las medidas cautelares. Es decir, espacios como lo son la Comisión Intersectorial y el Comité Técnico Territorial están dentro del alcance de las medidas cautelares y conjugan también la sentencia T302. Pues como gobierno nacional entendemos o integramos las medidas cautelares desde una perspectiva mucho más amplia de la sentencia T302. Eso desde la perspectiva del mecanismo especial de seguimiento. Este mecanismo también ha proferido o ha buscado por escenarios de concertación constante con las comunidades Wayú, escenarios, en los cuales Javier Rojas, representante de la asociación Chipi Aguayú, nos ha acompañado en cerca de 10 reuniones que hemos realizado en pro de lograr iniciar el proceso de construcción del plan de acción. Estos escenarios de concertación no se han dado únicamente desde la perspectiva de la consulta previa, consulta que tuvo lugar en el 2019, sino que también se han realizado escenarios de concertación directos desde la misionalidad de cada una de las entidades. De esta manera es posible afirmar que las intervenciones de cada una de las entidades han sido concertadas con las comunidades Wayú en donde se realizan. Quisiéramos, seguida esta información, que el Ministerio del Interior, que también nos acompaña en este escenario, nos amplíe la información referente a los espacios de concertación directos que se han dado con las comunidades Wayú. Bueno, muy buenas tardes para todos. De antemano, un gusto saludarlos. Efectivamente, dando en alcance a la intervención que acaba de realizar Cancillería, es importante mencionar que tanto en el marco de la Comisión Intersectorial como en la Comisión Territorial se han generado espacios con representantes y participación por parte de las comunidades, tanto autoridades indígenas como líderes indígenas. Como previamente se presentó, 2.663 autoridades indígenas y 1.300 miembros líderes de las autoridades indígenas representando cada una de las rancherías o rancherías respectivamente de los municipios de Manabre, Uribia, Maicao y Reobacha, en el marco de lo que se conoce como un diálogo genuino con las autoridades indígenas del pueblo Wayú en el marco de la sentencia T-302 de 2017. También es importante mencionar cuando hablamos de las garantías y dando un cumplimiento al octavo objetivo constitucional que hace referencia a garantizar un diálogo genuino con las autoridades indígenas legítimas del pueblo Wayú. Se han avanzado en todo este proceso de consulta previa, sin embargo, para nosotros como Ministerio del Interior en las diferentes etapas de lo que es un proceso de consulta, cuando estuvimos en la primera etapa que es el marco de la convocatoria o de la pre-consulta, se han utilizado diferentes medios de comunicación para poder llegar y divulgar este espacio a las diversas comunidades del pueblo indígena Wayú, sea por medio radial o por medio escrito, y se han generado convocatorias y reuniones interinstitucionales con las autoridades indígenas, con los líderes indígenas y con las mismas organizaciones indígenas que hacen parte de este territorio. Pero hay algo aquí que es importante resaltar y es cuando hablamos del planteamiento frente a las dificultades que se pueden generar en el marco de la convocatoria o de la legitimidad de las mismas. Y es importante en este sentido mencionar que nosotros como Ministerio del Interior, requiriendo y acatando todos los requerimientos de la Honorable Corte Constitucional, se han generado unas convocatorias que buscan garantizar para este proceso la participación del pueblo indígena Wayú, no solo de las autoridades posesionadas en las alcaldías municipales y en las áreas de registro de lo que hace parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, RON y Minorías, sino que también se ha garantizado la participación de esas autoridades indígenas que reclaman el derecho a efectos de materializar una efectiva representación. Sumado a lo anterior, también se ha garantizado una convocatoria a los líderes indígenas, a los miembros de las comunidades indígenas y a las diversas organizaciones representativas de todo el territorio. En este sentido, pues ha sido un trabajo amplio que evidentemente acompaña la organización representada por el señor Javier Rojas, también otras organizaciones indígenas y líderes que hacen parte del territorio de la Coquilla. Ok. Sí, muchas gracias. Ya estamos sobre el tiempo. Y agradecemos la intervención al Ministerio del Interior. Como gobierno continuamos con la intervención del Departamento de Prosperidad Social. Quienes también nos pueden... Me pediría, es que ya estamos sobre el tiempo. ...que han sido solicitados en el espacio de red. Sí, lo que pasa es que ya pasó el tiempo. No, hay otra información. Gracias, Presidenta. Si tienes toda la razón, escúchanos. Sino que de pronto no te están oyendo. Sí, por eso. Subdirector. Quienes mandarnos la información por escrito posteriormente porque ya se acabó el tiempo de la audiencia. Toda la información es bienvenida. Simplemente para cerrar, quisiera, por favor, insistirles en la necesidad de concertación de esta medida cautelar. Entiendo, por lo que ahora dijo el Estado, que al señor Rojas se le ha invitado a algunas reuniones, pero a la vez hay un reclamo, cierto, muy fuerte, que no solo en esta reunión, sino en otra, sobre la falta de concertación sobre las medidas específicas. Me parece muy buena idea la propuesta que ha hecho la representación de los beneficiarios, de que la Comisión pueda acompañar en este proceso de diálogo. Manifiesto la disposición de la Comisión para poder eventualmente, más adelante, seguir haciendo una reunión de concertación de las medidas con las organizaciones, las comunidades beneficiarias y el Estado, me parece muy importante. Porque claramente, y voy a insistir, entiendo perfecto toda la información que nos ha dado el Estado, entiendo todas las iniciativas que se han tomado sobre una situación que es estructural y que es grave, pero también quiero mostrar sensibilidad y preocupación sobre lo que ha señalado el Javier Rojas respecto a la situación que están viviendo las propias comunidades. Y ahí nos parece muy importante desde la Comisión poder hacer un acercamiento, esa es parte de nuestras funciones, y por lo tanto reitero nuestra disposición para poder hacer un acercamiento con el Estado y las comunidades beneficiarias, como también reiterar, una vez que las condiciones sanitarias así lo permitan, la posibilidad de hacer una visita de trabajo a los territorios y ahí poder ver ciertas distintas medidas y hacer un seguimiento en terrenos a la medida cautelar. Pero en lo inmediato me parece muy importante si posteriormente, a través del equipo de cautelar, que es quien hace el seguimiento, podemos concertar una reunión más específica para ver cuáles son los aspectos donde claramente hay diferencias, cuáles son los aspectos donde claramente requerimos concertar, y desde esa perspectiva la Comisión tiene un rol que es poder acercar a las partes y por lo tanto reiterar nuestra disposición para aquello. Muchas gracias a todos y todas por esta reunión, por la información que nos han dado, y seguimos en contacto. Y un saludo muy especial a los representantes y también a todos los integrantes, las mujeres, los hombres, los niños, niñas del pueblo Guayú y quienes están viendo en esta audiencia, un saludo muy especial para ellos. Muchas gracias a la representación del Estado y muchas gracias también a los abogados. Que estén muy bien y buenas tardes. Muchas gracias, señora Comisionada. Hasta luego. Un saludo muy especial a todos. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias, señora Comisionada.